Yo sé que les arde, pero ven feliz ahora El color se empieza a marcar, por fin ya salió de la sombra Y un peñón para usar, por fin ya hay para accionar Se quisieron comer todo de mi plato Sin dejar ni un pedacito Pero de los putos culeros pudieron, tienen miedo Correr allá y me defiendo Por los agregó a la cuarta y heredaron por toda mi familia Pero vengan regalados, de todo yo me he aguantado Un poco desanimado, les hace falta y ha vuelto claro La verdad es que la especie verde nunca para abajo Bien firme en mi puesto Yo no tolero los mitos, pero se atentó Tiempo de accionar salieron doblando, todo ese era el valor El mundo da mil vueltas, eso no es cierto Seguro de la tarde y comienza aquí sola Además, juntos con mi labores no me juzgarán Sigue partiendo la papa con mi raza Rindo por los que dieron tu ayuda algún día Y aquí sigo más fuerte que nunca Quiero adivinar a mi familia Ya saben, es lo primordial Que sigo trabajando en la bolsa, ya no para Por los agregó a la cuarta y heredaron por toda mi familia Pero vengan regalados, de todo yo me he aguantado Un poco desanimado, les hace falta y ha vuelto claro La verdad es que la especie verde nunca para abajo Que sigo trabajando en la mala ¡ Tortoso, no canidan! ¡Déjame! ¡Bred al Espíritu! ¡Déjame! 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 Champ sensis ¡Déjame! Gracias por ver el video.